Ay corazón, como te extraño Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pasas por el puente, donde corre agua del río No dejes tu amor pendiente, como dejaste salmío Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada Ay corazón, cállate y no digas nada Siempre te he dicho linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, para qué tanto sufrir Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada Ay corazón, tú no digas nada Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pasas por el puente, donde corre agua del río No dejes tu amor pendiente, como dejaste salmío Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada Ay corazón, cállate y no llores, y no digas nada Cállate corazón, 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 Gracias.